Bienvenidos a EA Moda TV, un programa que conjuga diseño, moda y arte. Hoy, un programa donde viviremos la experiencia desde las perspectivas de un fotógrafo y todo su equipo de trabajo. Nada más ni nada menos que de la fotógrafa Gaby Airsten. Conozcamos desde adentro, Bablo Studios. En esta oportunidad tuve la grata experiencia de desenvolverme como coach para los diseñadores que estuvieron trabajando en el proyecto Gaby Airsten. Este proyecto comenzó debido a que la fotógrafa Gabriela Airsten va a dictar unos workshops. La idea de este workshop es justamente mostrar cómo se genera toda una producción fotográfica. Para esto se trabaja en conjunto con todos los sectores. El sector de la escenografía, el sector de maquillaje, el sector de peinado y el sector de vestuario que tuvimos justamente el agrado de que se acerquen a poder pedirlo a la Escuela Argentina de Moda. Comenzamos a avanzar claramente en conjunto, ¿no es cierto? Veíamos cómo era el escenario, cómo era la escenografía, qué maquillaje se iba a hacer, qué peinado para que vaya trabajando todo de acorde al vestuario que íbamos a ir realizando. Y claramente, como suele suceder en estas oportunidades, tuvimos varias modificaciones y varios desafíos por cumplir, pero hemos llegado a un objetivo final con el que nos sentimos muy satisfechos. Para este workshop se va a trabajar con tres conceptos diferenciales, que justamente se van a trabajar en tres escenarios diferentes. Es un escenario geométrico en el que se plantearon tres prototipos de la paleta primaria, rojo, amarillo y azul. Bueno, mi trabajo es fundamentalmente estar en las reuniones de preproducción, en la búsqueda de accesorios, de zapatos, complementos, de acuerdo a las imágenes inspiracionales, las reuniones previas y estar en el día de las fotos y ayudar con el styling en general de las modelos. Mi trabajo dentro de este equipo fue en colaboración con Miriam de la escuela. Armamos los vestuarios para las cuatro tomas que se han realizado en el día. Fue un trabajo interdisciplinario junto con Gaby, con los alumnos de la escuela. El resultado creo que va a ser espectacular. Vamos a utilizar una peluca donde le vamos a dar distintos cortes, distintos ángulos y formas que fuimos creando una peluca muy espesa, tipo SIA, y le vamos a ir dando otros cortes para distintas tomas. Creo que son tres o dos modelos. Entonces vamos a utilizar la misma peluca para distintas tomas. Mi diseño lo trabajé en conjunto con otra diseñadora. Está inspirado en lo que son las escamas del pescado. Trabajé mucho con líneas geométricas. Tiene un estilo muy de gare pack. Trabajamos de tres metros de alto porque vamos a subir la modelo bien alto y va a ser trabajado así. El vestido fue trabajado con lycra, todo lycra. En la parte de la escama fue trabajado con entretela, generando ese ritmo, esa repetición para generar la escama del pescado. Después también un reticulado que es en la zona del cuello, como para llamar la atención. En el caso de estos vestuarios, el rojo, el amarillo y el azul que ven acá, y tiene que ver con un concepto más futurista. Son tres personajes que son tres criaturas que bajan a un planeta un poco medio como el principito. Y la idea era poder armar estos personajes. Van a tener una peluquita platinada. O sea, van a ser como seres extraños, medio un poco androides. Y bueno, estos vestuarios que realizaron, la verdad es que yo creo que van a quedar increíbles con todo el entorno y toda la puesta, digamos, y todo el maquillaje, el peinado que pensamos. Estamos acá en el workshop de Gaby Erstein, soy el director de arte de este proyecto. Van a ver floteando a Gaby y a todo un equipo trabajando para eso. Se mandó a construir los vestuarios específicamente para cada set. Y el set que está en la terraza, está todo realizado de cartón. Es donde va a ser de mucha luz y con cierta relación o reinterpretación de lo que sería el arte pobre. Ahí tenemos tres modelos, cada cual es con sus vestuarios, con cambios de dimensiones entre cada modelo. Espero que todo lo que vean les guste y sobre todo los inspire a hacer y a crear y a trabajar en lo que les guste. Saludos. Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata cada una de las inspiraciones para hacer los maquillajes. La escenografía con la que vamos a arrancar es la de la terraza, que tiene como detalle que es todo muy trabajado. Hay como mucho calado, mucha geometría, tanto en la parte de escenografía como en la de vestuario. La escenografía va a ser bastante neutra, color blanco todo. Los vestuarios son muy coloridos, medio hasta robótico, por llamarlo de alguna manera, a todo lo que es la parte de vestuario. Acompañando, digamos, lo que es pelo, que también va a llevar una peluca muy recta. La idea era pensar en un ojo smokey, digamos, pero bastante poderoso, que sea inclusive bastante más amplio de lo que usualmente uno hace un ojo oscuro, hasta casi parecido a un antifaz y todo el resto como bastante en segundo plano, ¿no? Un blanco, ¿sí? La boca, la piel, todo eso va a estar como bastante más apagado. Y la inspiración, digamos, de ese maquillaje tiene que ver exactamente con el contraste, ¿no? De todo el resto de lo que les comenté antes. Por eso también elegí algo así. En esta oportunidad realicé un vestido inspirado en Paco Rabanne y en su reticulado. Para esto utilicé una lycra para darle la base al vestido y arriba un vinilo estampado. Y después lo que hice fue recortar todas las partes que estuvieron medidas en triángulos y rombos y después encastrarlas. Y bueno, fue muchísimo trabajo, pero realmente vale la pena porque el producto final está muy bueno. Estuvo muy bueno cómo nos fueron, digamos, coacheando todo. Muy contenta con esta oportunidad de hacer este vestuario para Gaby Herstein. Estoy convocada para realizar un diseño para la producción de fotos de Gaby Herstein. Mi diseño es el vestido de color rojo con unas estructuras en las mangas. Los textiles que utilicé son materiales no convencionales como lona engomada, vinilo, fusionados. Mi diseño también tiene mucho que ver con la desconstrucción de la moldería. Y estoy muy contenta de poder participar en este proyecto para las fotos de Gaby Herstein. Realmente quedaron increíbles. Estoy feliz con lo que hizo la gente, el equipo de diseño de la Escuela Argentina de Moda. Superó ampliamente mis expectativas. Nos vemos la próxima semana en EA Moda TV con mucho más diseño, moda y arte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!